Hola, soy Betty de Santiago, Luchadoras me invitó a hablar sobre las mujeres en la música y sobre mi trabajo en la producción. Para mí es muy importante estar en esta industria y ser DJ, o DJing como le decimos, principalmente porque me encanta la música, ¿no? Soy fan, y en segundo, porque yo todos estos años que he estado trabajando como DJ, obviamente la mayoría son hombres, entonces es importante que estemos ahí representando, o sea, que estemos luchando más que nada por esos espacios. Una de las mujeres que a mí más me inspiró cuando estaba en Alemania es una chica que se llama Cristiane, pero que todo mundo la conoce como Bananita. Ella en Hamburgo se metió a trabajar a un bar y fue creciendo mucho en ese bar hasta que se volvió la gerente del lugar. Entonces lo que ella hizo fue que empezó a hacer fiestas de cumbia en Hamburgo. Y ahí fue donde yo empecé a entrar en todo este mundo prácticamente, por ella. Ahí fue donde empecé a conocer a DJs latinoamericanos, donde conocí cómo hacer fiestas. Y pues es una chica que siempre ha seguido sus sueños, es como ella hace lo que ella, lo que ama, ¿no? Para mí ella es una de mis grandes inspiraciones dentro de esta industria. Otra de las personas que me han inspirado, pero ahora en México, es una chica que se llama Luciana ya, que le dicen Uchi, su negocio se llama Derretida. Y ella es un poco como Bananita, pero acá, de que ella entró a la industria también desde muy joven. Y actualmente es una de las mujeres promotoras, bookers, productoras, DJs, independientes, más importantes de la Ciudad de México. Para mí lo principal en una fiesta es bailar. Es como convivir bailando, ¿no? Y por eso creo que es muy importante que las fiestas sean un espacio seguro, en donde no haya discriminación, donde no haya violencia sexual, porque pues a mí me encanta bailar y me encanta perrear y me encanta... Pues sí, la fiesta es un convivio de baile, un bailongo.